La palabra, Asambleísta Manolo Ochoa. Gracias, Presidente Encargado. Compañeros Asambleístas, pueblo ecuatoriano. Vemos con buenos ojos esta propuesta que busca la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja y el Programa Nacional Camino a Loja. Ya que a través de esta el país apunta a internacionalizarse en cuanto al arte y la cultura se refiere. Es importante indicar que no solo se han asegurado los recursos económicos necesarios para la ejecución y correcto desarrollo del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja y el Programa Nacional Camino a Loja, sino que además se ha incluido en este proyecto los incentivos para la promoción de los derechos culturales que propusimos en el primer debate de esta ley y que ha sido incorporado por parte de la Comisión de Educación de forma que se hace una redistribución de aquellos recursos existentes en la Ley de Cultura a fin de establecer estos fondos concursables que fomentarán el desarrollo pleno de los derechos culturales. Efectivamente, el contar con fondos concursables para el desarrollo de estos eventos impulsa e incentiva a los artistas, creadores y gestores culturales de todo el país. Así como los extranjeros también a participar en este tipo de eventos. No podemos dejar en el olvido a los artistas y creadores de nuestro país. Nosotros como legisladores tenemos la obligación de garantizar condiciones dignas para este sector del país y sobre todo fomentar una cultura de arte y creatividad en el Ecuador. Finalmente, me permito felicitar a la proponente de este proyecto la asambleísta Verónica Arias a la Comisión de Educación por su trabajo célebre, técnico y eficaz y sobre todo a el pueblo lojano que a partir de la vigencia de esta ley podrá institucionalizar un evento que nos representa a todas y todos los ecuatorianos. Gracias, compañeros. A usted.